Tristes noticias para Tlán Sorbet edarándonos nuevamente, este año también. El poseedor del récord de audiencia de la serie de televisión turca Cranberry Sorbet da la bienvenida al público con grandes sorpresas nuevamente en su tercera temporada. Si bien los secretos revelados en el último episodio de la serie alteran los equilibrios dentro de la familia, las desconflicciones y las relaciones entre los personajes también se complican. Mientras que las escenas que encierran a la audiencia en la pantalla llevan la emoción a lo más alto, el matrimonio de gira y lleno de secretos, la batalla de divorcio de Pembe y la lucha emocional de KRKM se encuentran entre los temas principales. Diciembre No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Doga está tratando de mantener a flote su matrimonio pensando que todo va bien, mientras que su esposo Gira y desconoce la relación prohibida que está teniendo con su madrastra Eves, destaca como una de las tensiones más llamativas de la serie. Este oscuro secreto de Gira y parece venir y explotar en un momento inesperado tanto para la naturaleza como para el público. Si bien la naturaleza cree que todo mejorará con fe en su amor y su familia, de hecho, todo ya ha comenzado a desmoronarse. Cuando se revela esta relación prohibida, es motivo de gran curiosidad cómo reaccionará la naturaleza y cómo irá a su relación con Gira y... Si bien los espectadores esperan ansiosamente las reacciones de la naturaleza cuando se enfrentan a esta realidad devastadora, el viaje interior del personaje también aumentará aún más la carga emocional de la serie. Pink, uno de los otros personajes importantes de la serie, está tomando medidas para poner fin a su matrimonio de larga data. Pink ya ha comenzado una gran guerra contra su esposa al solicitar el divorcio. El proceso de divorcio no es solo un asunto entre Pembe y Abdullah, sino que también sacude todas las decencias de la familia. Abdullah, por otro lado, está librando una gran batalla tanto para hacer frente a esta demanda presentada por su esposa como para llevarse a su hija con él. La decisión de Pembe de divorciarse aparece como un importante punto de inflexión en el desarrollo del carácter de Abdullah. En la batalla entre él y su esposa, por un lado, experimenta una decadencia emocional, mientras que, por otro, dibuja el perfil de un hombre que se pierde a sí mismo en un esfuerzo por no perder a su hija. La actitud intransigente de Pembe y la desesperación de Abdullah proporcionan al público escenas bastante conmovedoras. Otra fuerte línea de desconflicción de la serie es la guerra corporativa entre Mustafa y su padre Abdullah. Cuando Mustafa se entera de la injusticia que se le hizo al distribuir las acciones de la empresa de su padre, se enfurece mucho y se vuelve contra Abdullah. Esta situación crea una gran crisis no solo en la empresa, sino también en la casa de un ayer. Esta lucha de poder dentro de la familia provoca cambios radicales en el carácter de Mustafa, mientras el público se pregunta cómo gestionará la relación con su padre. La empresa bajo el control de Abdullah se está convirtiendo en una de las principales causas de tensiones internas. El hecho de que Mustafa asuma este frente conduce no solo a una lucha empresarial, sino también de construir los lazos emocionales entre padre e hijo. Esta lucha intrafamiliar abre profundas grietas no solo en el mundo empresarial, sino también en la estructura familiar de los ayayar. El viaje personal de KRKM continúa siendo uno de los puntos focales de la serie. La chispa que está tratando de recuperarse después de la traición que ha experimentado en el pasado parece estar abriendo sus puertas para una nueva relación. Conocer a Yamal le da una nueva amistad y apoyo. ¿Se profundizará este vínculo engañosamente en desarrollo entre los dos en los siguientes episodios? ¿El espectador está esperando la respuesta a esta pregunta? La relación de KRKM con Semal es parte de su búsqueda para abrir una nueva página en su vida. Sin embargo, esta amistad no es solo un apoyo emocional, se convierte en una parte importante del viaje para hacer frente a nuevos comienzos y dificultades en la vida de KRKM. Por otro lado, Spark, que tuvo que dejar la custodia del bebé Abdullah tras la muerte de Aleph, sigue atravesando días difíciles emocionalmente, aunque parece haberse visto aliviado de una gran carga por esta decisión. KRKM, por otro lado, continúa haciendo todo lo posible para recuperar a su esposo. KRKM, que persigue nuevos planes aprovechando el caos dentro de la empresa, continúa agregando intriga y suspenso a la serie. Su amor obsesivo por su marido, y su deseo de recuperarlo hacen de GorkM un personaje aún más peligroso. Más adelante en la serie, es motivo de gran curiosidad hasta dónde llegarán los planes de GorkM, y qué puede hacer para recuperar a su esposo. El intento de GorkM de utilizar el caos dentro de la empresa en su beneficio arrastra tanto a la empresa como a la familia a una crisis mayor. Estas intrigas aumentan aún más las tensiones continuas de la serie, tanto en el mundo de los negocios como dentro de la familia. Sorbete de arándanos, en su tercera temporada, da la bienvenida al público con profundos momentos emotivos y eventos impactantes. Muchas historias, como la relación secreta de Hirai, la batalla de divorcio entre Pink y Abdullah, el frente de Mustafa contra su padre, y la amistad de KRKM con Semal, hacen que la serie sea aún más apasionante. Los ambiciosos y obsesivos planes de GorkM, por otro lado, continúan bloqueando a los espectadores en la pantalla al aumentar la dosis de intriga de la serie. Es motivo de gran curiosidad cómo se resolverán estas complejas relaciones en los próximos episodios de la serie y cómo seguirán un camino los personajes. Los espectadores continúan siguiendo con entusiasmo esta nueva temporada, que está llena de escenas llenas de emociones y suspenso. Sorbete de arándanos Algunas preocupaciones sobre la nueva temporada también han comenzado a formarse entre los espectadores. Diciembre en particular, los fanáticos que piensan que las escenas de Sla Turcoglu, quien da vida al personaje de la naturaleza en la serie, serán pocas esta temporada, a menudo expresan estos pensamientos en las redes sociales. El hecho de que Turcoglu tenga una amplia base de fanáticos recientemente, y su actuación en la serie haya sido apreciada ha aumentado las expectativas de los espectadores. Sin embargo, parece que la especulación de que las escenas de Sla serán limitadas esta temporada, como la temporada pasada, ha decepcionado a los fanáticos. Algunos espectadores atribuyen esta situación al guión, alegando que el guionista dio menos espacio a otros actores para que pusieran a su propia hija en primer lugar. Tales críticas llevaron a discusiones sobre el equipo creativo de la serie. En particular, los rumores de que Melis Sivelek escribió más papeles para su propia hija en el guión de la serie y, por lo tanto, otros personajes permanecieron en un segundo plano, tuvieron una amplia repercusión en las redes sociales. Esta situación ha generado la expectativa de que otros actores, y personajes importantes de la serie sean vistos en pantalla más por la audiencia. El hecho de que Sla Turcoglu aún no haya hecho un anuncio oficial sobre el sorbete de arándanos esta temporada alimenta aún más estas especulaciones. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente el lugar del famoso actor en la serie y cuánto se expandirá su papel, la cuestión de si las escenas de Silla aumentarán en las últimas partes de la serie ya se ha convertido en un gran tema de discusión. ¿Y qué piensas al respecto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro vídeo con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.